de la prensa gráfica es un gusto que me acompañan en una emisión más de noticias LPG. Soy Astrid Ábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este viernes. Henry Moreno golpeó a su pareja Ana María de los Ángeles Galdámez hasta ocasionarle la perforación de la vejiga, el intestino delgado y el hígado, lo que le provocó la muerte cuatro días después del hecho. Los restos de Galdámez fueron enterrados este viernes en el cementerio de Guazapa, entre familias y amigos que exigieron justicia, era madre de cuatro hijos. Según información brindada por familiares de la víctima, Moreno fue capturado el domingo 21 de abril, día en que ocurrió la golpiza. Este viernes 26 enfrentó la audiencia inicial en su contra por el delito de feminicidio agravado en el juzgado de Guazapa. Moreno sostuvo como versión del hecho que su compañera de vida se había golpeado en la pila de la casa por una caída. Miembros de la organización Acción Ciudadana presentaron una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral contra el partido Nuevas Ideas por negarse a entregar información sobre su financiamiento. Como Acción Ciudadana nosotros requerimos información a todos los partidos políticos sobre datos de su proceso de afiliación, el número de afiliados, el número de militantes que tienen los partidos, de cara a los procesos de elección interna que van a llevar los partidos este año. Recordemos que el caso del FMLN y Arena van a realizar una elección interna, entonces nos interesa como organización dar información a la sociedad en general de cómo se encuentran en este momento conformados los partidos políticos. Solo señalar que en el caso de Nuevas Ideas tuvimos una dificultad extra, no tienen oficial de información, entonces fue difícil dejar las solicitudes porque no había nadie que se hiciera cargo de las solicitudes. Los representantes de Nuevas Ideas respondieron ante la acusación y aclararon que esperarán el fallo del tribunal. Se ha dado un malentendido, Acción Ciudadana presentó un escrito y fue lo que nosotros dijimos, no a través de los canales legales correspondientes, entonces no se llegó la información a través de acceso a la información del partido y por ende pues no se ha contestado, pero como dijo ahorita el señor magistrado, nosotros estamos en la mejor de las disposiciones de entregar siempre y cuando sea la solicitud respecto de información oficiosa y pública. ¿Usted podría decirnos quién es el responsable o quién es su oficial de información pública? Eso está en la página web y está en la sede. ¿Y la Ciudadana sostiene que no había? Sí existe. ¿Quién no es su oficial? No, no voy a dar nombre, yo, ustedes pueden pasar al partido. El tribunal instaló este viernes audiencias contra los partidos Nuevas Ideas, Gana y FMLN, debido a la negativa de entregar información sobre sus militantes. Se espera que los magistrados emitan un fallo sobre si los partidos deben entregarla o no el próximo martes 30 de abril. El juzgado especializado de sentencia B de San Salvador realizó una audiencia especial para valorar la incorporación de audios, de llamadas telefónicas, como pruebas en el caso Raiz Martínez. En el proceso figuran como imputados el exfiscal general Luis Martínez, el exjefe fiscal Julio Arriaza, los abogados Luis Ernesto Peña y Héctor Francisco Grimaldi. Todos son acusados de fabricar pruebas contra tres personas para favorecer a Enrique Raiz. La resolución de la audiencia será emitida el próximo viernes 3 de mayo. En Venezuela, el diputado opositor Gilbert Caro, que siendo legislador estuvo en prisión entre enero de 2017 y junio de 2018, fue detenido nuevamente este viernes por el Servicio Bolivariano de Inteligencia. La denuncia de la captura la realizaron varios copartidarios políticos a través de redes sociales. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino de Venezuela, también denunció la detención y dijo que esto no detendrá su afán de sacar del poder a Maduro, a quien considera un mandatario ilegítimo. El Parlamento venezolano va a ser responsable al régimen de Nicolás Maduro por la vida e integridad de Caro. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre lunes con más información importante. Hasta luego.